Muy buenos amigos de YouTube, bienvenidos sean de nuevo a un nuevo vídeo para nuestro canal. Hoy va a ser un vídeo cortito, pero especial, porque no sé si sabrán que ya está la función de hacer replays, por lo que se puede ver el aterrizaje, o sea, la repetición del aterrizaje, ya me trae todo. Pero bueno, ¿qué va a consistir el vuelo de hoy? Hoy va a ser un vuelo cortito, como ven estamos en Princesa Juliana, o Princesa Juliana, creo que se dice en inglés. Ahí justo tenemos un 380, sí, un 380 aterrizando, sin rueda, pero bueno. Nuestro destino hoy va a ser el aeropuerto de San Bartomeli, como saben es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Pero bueno, más que nada va a ser un vuelo cortito para probar esta función de la repetición, y para ver cómo funciona y qué tal se ve. Hoy vamos a estar con este Bishcraft Barom, pero bueno, el aeropuerto ya saben que es el gratuito, que viene con el simulador, con la versión, no me acuerdo con qué versión, pero bueno, es el gratuito. Pero bueno, una vez prendido el avión, volvemos para empezar el rodaje, con este hermoso atardecer que vamos a tener hoy. Bueno, ya tenemos el avión encendido, así que ahora quedaría hacer el rodaje. Uy, espera que... ahí está. Sacamos el parking, y nada, vamos a empezar el rodaje. Así que voy a poner una cámara rápida hasta que lleguemos a cabecera de pista. Bueno, ya llegamos al punto de espera. Me pasé un poquito y he ido muy rápido, pero bueno, ya estamos acá. Tenemos un avión ahí. Bueno, es que me olvidé desactivar el chaboncito este que habla, o sea, la asistente de vuelo, y me está hablando con la TC. Y así que voy a solicitar yo directamente, mientras voy poniendo las luces. Alfa, alfa, golf, ready for departure to the east at runway 1-0. Beechcraft, Lima, Victor, alfa, alfa, golf, altimeter, 2-9, decimal, miner, 1-1-0, 1-4, at 6. Departure to the east approved. Ready for takeoff runway 1-0. Tenemos autorizado el despegue. Así que damos potencia y nos alineamos. Ya senté el piloto automático. Creo que no lo dije, pero vamos a ir a la lentitud de 2.500 pies. Es más, creo que me voy a quedar, o sea, creo que es alto, pero está bien. Bueno, tiene poco grado de giro este avión. Ya saben que la otra isla de San Bartomelli está muy cerca de PC Juliana. Sinceramente no me acuerdo la distancia, pero bueno, lo habré dejado en anotación, la distancia de millas. Pero bueno, ponemos un punto flap. Que me olvidé ponerlo. Ya bajó. Vamos a ponerlo despacito. Voy a poner la cámara de despegue. Para seguir la pista. ¿Por qué se me va para la izquierda el avión? Creo que tengo mal configurado algo. Ahí está. Despegados. Guardamos el tren de aterrizaje. Está muy sensible el joystick. Creo que se me desconfiguró algo. Está demasiado sensible. Sacamos el flap porque ya pasamos el arco blanco. Si no, puede pasar cosas feas. Subimos. Subimos sin miedo. Sigamos subiendo sin miedo. Como ven, allá enfrente tenemos la isla, nuestro destino. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si lo van a ver más oscuro o qué, pero tuve que poner pausa un ratito y se oscurecí un poco, pero bueno, no sé si se notará la diferencia, pero creo que está quedando más lindo con este atardecer medio rosado. Y con la isla acá al fondo y tenemos un tráfico ahí que acabo de ver las luces, ¿o fue un reflejo? No, parece que es un reflejo. Bueno, vamos a dar un poco de velocidad. Vamos a poner un punto de flap, así ya el piloto automático me lo compensa el avión. Vamos a ir metiéndonos. Vamos a poner por ahora 135 tal vez. Vamos a bajar a 1000 pies. Vamos a bajar un poco más rápido. Vamos a encarar directamente ahora. Lo que sí, ahora tenemos para activar el replay, bueno, para activar el replay tenemos que venir a repetir y empezamos a grabar. Y ya se activamos piloto automático. Bajamos rueda. Vamos compensando el avión para que no suba tanto la nariz. Bajamos otro punto de flap. Vamos a subir un poco la cámara. A ver cómo va el... ¿Esto está funcionando? Sí, está funcionando, ok. Ahora sí, vamos directo al token 11. Ya tenemos todo el avión configurado, no queda nada más. Lo que sí, me está quedando bajo, así que voy a darle un poco de potencia. Es que no tengo visual de la pista y eso me está preocupando bastante, la verdad. Ahí tengo visual. Uff, se está haciendo muy complicado, hay mucha... mucho viento ahí. Cortado potencia. ¿Quieres que me están aterrizando de frente? ¿Qué onda? Eh, bueno. ¿No fue? ¿No fue concretamente un buen aterrizaje? Eh, pero bueno, la idea del video, ya me estoy trabando, era probar si funciona el replay este. Eh, bueno. No me da vuelta el avión. Bueno, entiendo que si ustedes... Si ustedes... Uff, me estoy trabando todo, amigo. Si ustedes vieron la repetición... Uff, se atrayó el avión. Eh, del aterrizaje con cámara exterior... Eh... Probablemente funcionó. Pero bueno, ya llegamos a nuestro destino, el aeropuerto de San Bartomelli. Probablemente, si hubiera sido la vida real, vivo no estaríamos. O capaz que sí, pero sin tren de aterrizaje. Eh... Pase que... No sé. Eh, no sé qué me pasó. La verdad que fue un aterrizaje muy malo. Para no decir otra cosa. Bueno, vamos a estacionar por acá nomás. Sinceramente, no sé cómo se apaga este avión. Y esto... A ver, cómo se estaciona acá. Cómo funciona esto. A ver, voy a estacionar la derecha de ese. Eh, está bien. Bueno, no sé cómo funciona exactamente para apagar este avión. Pero voy a dar un poco de potencia. Cortamos. Eh, bueno, apagamos las luces que necesitamos. La vi con tampoco. Panel no necesitamos. Eh... Cortamos los magnetos. Bueno, así es un poquito rápido, pero... Tengo entendido que así no es, pero... No, para allá al otro lado. Y apagamos. Mastery Abionic, baterías. Pito hit. Esto no sé si se corta, pero supongamos que sí. Y ya estaría, pues. Ya está, ¿no? Creo que no me queda más nada. ¿No se puede abrir? No. Pero bueno, ya está, gente. Sé que fue un video totalmente corto. Muy corto. Pero era más que nada para probar la cámara de replay. Así que ya para próximos videos ya tendremos mejores vistas. O más cámaras de aterrizaje. Pero nada, ya saben que si llegaron hasta acá y les gustó el video. Le pueden dejar un buen like. También se pueden suscribir, que eso me ayuda un montón. Y si no les gustó para nada, ya saben que está el botón de dislike. Si está, es para algo y es para que lo usen. Si hay un caso que no les haya gustado o... O algo. Pero bueno, gente. Nos estaremos viendo en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!